¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre es un placer saludarte. Hoy hablaremos de algo muy importante y se trata de los tumores del oído en perros, síntomas, causas y qué hacer. Empecemos. Si tu perro tiene un tumor en el oído, puede ser asintomático hasta que crezca lo suficiente como para causar síntomas o hasta que sea visible. La mayoría de los tumores del oído no son cancerosos y algunos ni siquiera necesitan tratamiento a menos que le causen problemas o dolor a tu perro. Los tumores del oído suelen ser pequeños bultos que crecen en la piel, es decir, polipos, pero también pueden ser una gran masa en el oído o simplemente una lesión plana descolorida. Pueden ser negros, morados, rosados, blancos o marrones y pueden estar llenos de sangre, aceite o pus según la ubicación. Los tumores del canal auditivo en los perros tienen más probabilidades de ser benignos, es decir, no cancerosos que malignos, pero siempre deben ser vistos por un profesional veterinario, porque incluso los tumores benignos pueden causar sordera y problemas de equilibrio, entre otras complicaciones para tu perro. Síntomas de los tumores de oído en perros. A ver, los efectos secundarios de los tumores dependen de la ubicación del tumor y de su tamaño. Algunos de los síntomas más frecuentes son crecimiento visible en el oído, el perro sacude la cabeza, se tropieza o se cae por falta de equilibrio, inclina la cabeza constantemente, hinchazón del oído, se rasca o frota la oreja, el perro gime o llora de dolor cuando se toca la oreja si has notado, mal olor en el oído también, secreción sanguinolenta o amarilla, infecciones crónicas del oído. Tipos de tumores. La mayoría de los tumores del oído son benignos, no cancerosos, pero solo un profesional veterinario está calificado para notar la diferencia. Hay varios tipos de tumores del oído que son los siguientes. Tumor de la glándula cerumen, tumor del tejido del oído interno, tumor del tejido del oído medio, tumor del tejido del oído externo y tumor del hueso. Causas de los tumores de oído en perros. ¿Qué es lo que causa estos tumores en nuestros perritos? Los expertos no están seguros de qué causa los tumores del oído, pero existen varios factores de riesgo, que son los siguientes. Perros con orejas grandes y caídas, como el cooker spanish, el beagle, el golden retriever, etc. Antecedentes de múltiples infecciones del oído. Otitis externa, otitis interna, otitis media. Inflamación a largo plazo del canal auditivo. Infestaciones repetidas de ácaros del oído también. Engrosamiento de las ceras del oído por cualquier motivo. Generalmente, este motivo es desconocido. Diagnóstico de tumores de oído en perros. Muy importante esto. Para diagnosticar un tumor en la oreja de tu perro, tu veterinario deberá realizar un examen físico completo, que incluye el peso, la presión arterial, la temperatura, los reflejos, el tiempo de reacción de la pupila, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el estado de la piel y el pelaje y los sonidos respiratorios. Dile al veterinario si tu perro está tomando algún tipo de medicamento cuando haga el diagnóstico. Además, descríbele los síntomas que has notado y cuánto tiempo han estado ocurriendo. Se necesitarán pruebas de diagnósticos generales que pueden incluir un conteo sanguíneo completo, análisis químico, gases en sangre, panel de enzimas hepáticas y nitrógeno ureico en sangre. Si es posible, se realizará un examen otoscópico detallado del oído afectado para verificar si hay daños u otros tumores. Tu perro estará sedado para este procedimiento, así como para las radiografías que se necesitan para observar la estructura del oído interno. Además, puede ser necesaria una ecografía también, una resonancia magnética o una tomografía computarizada para un examen más detallado. Finalmente, el veterinario realizará una aspiración con aguja fina o una biopsia del tumor para detectar malignidad. Tratamiento para los tumores de oídos en perros. También es esto muy importante. El tratamiento depende de dónde se encuentre y qué tan grande sea, pero generalmente implica una cirugía para extirpar el crecimiento. La cirugía con láser se usa si es posible, ya que es la opción más segura. Sin embargo, en algunos casos el veterinario puede tener que hacer una división quirúrgica o una ablación total del canal auditivo si hay un daño extenso por el crecimiento. El pronóstico para los tumores del oído es bueno, pero depende de la edad, la salud y la ubicación del tumor de tu perro. Siempre que el tumor sea benigno, no hay razón para pensar que tu mascota tendrá complicaciones duraderas o una vida útil más corta. En algunos perros, el tumor puede volver a crecer, pero esto es muy raro. Sin embargo, si notas otro crecimiento en la oreja, debes llamar al veterinario de inmediato para ver por qué sucede. Pues bien, ya estás más informado sobre los tumores en la oreja de tu perrito. Como siempre es un placer, si no te has suscrito al canal, debes hacerlo. Es muy importante para nosotros tu comentario y sobre todo tu bienestar, el tuyo y de tu mascota. Como siempre, un abrazo y nos encontramos en el próximo video.